Hola a todos, un saludo de Repara Tu Mismo para todos los alumnos y asistentes al Besuricata del Instituto Joan Ramis de Mahón en Menorca ¿Por qué es importante en internet identificar de dónde estamos o de dónde somos? Pues porque muchas veces, o siempre, pueden verte desde cualquier rincón del mundo Y cualquier persona, desde el sitio más insospechado, ya digo, desde el otro extremo del mundo Puede seguir tu trabajo, seguir tu labor, las pruebas que tú haces, que muestras en los vídeos O la labor didáctica, o lo que te guste más que quieras hacer Pues nada, a ver si os animáis al tema de Youtube, que es un gran canal didáctico